Lo que caracteriza los servicios de AENOR es en primer lugar que disponemos de una propuesta de valor premium porque los clientes que se certifican con nosotros se creen su calidad y además es que quieren y pueden demostrarlo. En segundo lugar disponemos de una plantilla de auditores y técnicos que son reconocidos en el mercado como los más competentes y además son personal propio lo cual nos permite mantener rigor y seriedad a lo largo de todo el proceso de certificación. Todo ello contribuye a crear una fortaleza de marca muy reconocida en el mercado que es justo lo que ponemos al servicio de nuestros clientes. En AENOR el crecimiento sólo lo vamos a lograr si nos orientamos al cliente. Como cualquier empresa de servicios profesionales basadas en el conocimiento necesitamos identificar las necesidades de nuestros clientes y generar soluciones sectoriales adaptadas al entorno de negocio de nuestros clientes. Por eso nuestro desarrollo de negocio lo vamos a orientar a las cuatro grandes industrias en las que se subdivide el PIB español. La de servicios, la de industria y electromecánica, agroalimentación y distribución y finalmente la construcción que ha llegado a los niveles previos a la crisis. Sin olvidarnos de algunas soluciones horizontales que generan confianza en los equipos directivos de las empresas como por ejemplo con el compliance penal o los que proporcionan productividad por ejemplo en la gestión de los entornos digitales. Finalmente quiero hacer énfasis también que para crecer vamos a utilizar la palanca de la capilaridad porque AENOR está presente en todas las comunidades autónomas en España y también donde van los clientes españoles cuando salen al exterior, especialmente en Latinoamérica. Desde que me he integrado en AENOR he logrado vislumbrar el alto grado de correlación que existe entre la certificación y el desarrollo industrial de un país y estoy muy orgulloso a la hora de decir que en España disponemos de uno de los sistemas de calidad mejores del mundo. La evolución de la certificación la vislumbro en dos ejes, el primero en el eje de la especialización y el segundo en el eje de la confianza. La especialización nos la proporciona la diferenciación sectorial de algunos de los referenciales en los diferentes sectores de actividad en los que se distribuye la industria y la confianza es precisamente la que la certificación proporciona a los intercambios comerciales y sociales que se producen en el seno de una sociedad madura.